¡Saxa! 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 A ver, las quiero ver... Hay esas tres... ¡Versi, acá! Ahí ustedes están ahí... ¡Ves! ...tambola, quiero ver... ¡Versi, tranquila! ¡Versi! ¡Paz, ven, ven! ¡Versi! 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 A ver, esas tres, por favor... Volumen, volumen... ¿Sabes? ¡Sí! ¡Sí! Volan, a ver... ¿Es un premio para cualquiera? ¡Apura! ¡Versi! ¡Volumen! La insolencia por delante... ¿A ti quién te invito a la pista hoy menos acá? A ver, van bailando y se van tirando a la piscina Empieza, Marcel, empieza Falta volumen Pasó el dueño de casa ¿Qué es? Más alto, no escucha nada Por favor necesitamos ¿Qué es? Mueve su cuello, sigue bailando, bailando, bailando La salud política Ahí tengo una cumbia A ver, baile ¡Esa es la guerra! ¡Va en un paquete de las palomas! ¡Porque vayan a comerinos! ¡Sotipaja comernos, chiquitos! ¡Muvinos, con catos, ha, ha, moviendo por tanto! ¡A ver, Iba, Iba, por favor! Por favor, lo que pretende muy ámbito, ¡Muvinos, con culo se es el bebé, ¡Sotipaja, bien! ¡Mueve, si fuera. ¡Mueve! ¡Mueve, mueve! No, 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 tienen que bailar como uno de ellos. ¡Vuelta, vuelta! ¡Eso! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Eso! ¡Ahí va, ahí va! ¡Eso! ¡Eso! ¡Espújalo, empújalo! ¡Espújalo, limán! ¡Eso! ¡Eso! ¡Espújalo, empújalo, 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 emp ¡Ay, mi cochita! La dueña de casa dice que mañana... La dueña de casa, ¿a dónde están ustedes? Cuantito la va a sacar a la dueña de casa, saca la culipética. ¡Auntaré! ¡Y nos vamos! ¡Con un limosito! ¡Como una copa de caracol! ¡Dice baile! ¡Alguien se va a lo que se siente! ¡A la piscina! ¡Mirense a la piscina las dos! ¡Es un mes de chucha con molinera! ¡Los colmas! ¡Los colmas! ¡Una noche!